En caso de que la Feria de León 2021 se realizara en verano tal y como se había anunciado hace unos días, el sector turismo resultaría beneficiado de manera considerable, dado que en ese periodo es cuando más personas visitan la ciudad. Así lo comentó Gloria Magalicano, directora de Hospitalidad y Turismo. Las vacaciones de verano siempre han sido muy buenas para activar compras y para activar el turismo en nuestra ciudad. En caso de que hubiera las condiciones necesarias para llevar a cabo la feria en verano, yo creo que a todos nos beneficiaría. Si bien señaló que aún no se tiene una fecha definida para realizar la Feria de León 2021, pues aún se analizan todos los factores posibles para determinar si es viable o no realizar este evento, de acuerdo a cómo avanza el semáforo de reactivación económica. Hacia verano estaríamos hablando de las últimas fechas para que fuera posible, y si no, pues ya muy probablemente valdría la pena ya irnos a un escenario 2022, pero pues le corresponde al patronato tomar esta decisión. Carne de la Fuente dijo que no es posible calcular a cuánto ascenderían las pérdidas en caso de que este año no haya feria. Sin embargo, esperan que se realice, aunque sea en una modalidad distinta. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Paula Pérez, TV4 Noticias.